Jesús, brazo más corto crece ahora en el nombre de Jesús, ordena el brazo más corto que crezca ahora en el nombre de Jesús, brazo más corto te ordeno que crezcas ahora en el nombre de Jesús, crece más, 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 sigue creciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, crece más, ordena el brazo más corto que siga creciendo, se ajusta el brazo más corto en el nombre de Jesús, crece más, 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 sigue creciendo un poco más, un poco más, Decirle que está al lado Dios te va a tocar a ti también ahora Dios te va a tocar a ti también, amén Sigue creciendo, brazo más corto Te ordeno que te ajustes a la par del otro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sigue creciendo más, 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 más Sigue creciendo más en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se ajustan los dos a la misma medida A la misma medida En el nombre de Jesús Brazo más corto, crece ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sigue creciendo Un poco más Un poco más, un poco más, un poco más Un poco más, un poco más Sigue, viene, 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 gracias Jesús Más, gracias, gracias Señor Gracias Señor, un poco más, gracias a Dios Gracias a Dios, siguen creciendo los dos a la misma medida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor, aleluya, gloria a Dios Falta un poquito, brazo más corto, crece a la par del otro En el nombre de Jesús, sigue creciendo Un poco más, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios, ponga su mano ahora Donde está su enfermedad Ahora llegó el momento de su milagro Amén Sigue creciendo un poco más En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sigue creciendo un poco más Un poco más Un poco más Bajá de la cita Quédate acá Quédate acá Estás muy dura Quédate quedita acá Ponga su mano donde está la enfermedad Vamos Vamos a hablar ahora por su necesidad Amén Los que quieren adelgazar Pidan cuántos kilos quieren adelgazar Amén ¿Cuántos kilos? Vamos Yo voy a ordenar el nombre de Jesús Que su cuerpo se sujete A la orden que yo le voy a dar En el nombre de Jesús Amén Yo voy a pedir mi esquilo Gloria a Dios ¿Cuántos por ahí? A ver ¿Cuántos? Amén Los que son flacos y chupados Miren a adelgazar ¿Eh? ¿A cuántos les gustaría que ellos Les plome muela con plata y con oro? Amén Gloria a Dios Ponga su mano donde está la enfermedad Me les tirá el brazo ahora Juntalo ¿Se acuerdan que ayer Le dije a la hermana Le oré y se le empacó Quedó por ahí Le faltaba un poquito Y la puse acá Le dije a la hermana No te pongan peritresa Quedate acá ¿Se acuerdan de eso? Después cuando terminó el riñón Ya estaba el brazo igual Ya está casi ahí Está faltando un buen chiquito Así que quedate paradita por acá ¿Eh? Quedate ahí Ahí está Bien, vamos a orar Amén Los sugeren Tienen que estar con los ojos abiertos Les voy a pedir algo Por favor Que me dejen un poquito libre acá Este pasillo Si hay que llevar a alguien atrás para orar Los llevamos por acá Amén Y en el medio Me tienen que desplujar la escalera Ahí Con una de las personas Para que tienen que dejar libre la escalera Amén Gloria a Dios Ahí Y los sugeren Van a correr rápido Ahí están esas personas Esas sillas las van a sacar Rápido Por favor Los sugeren Saquen esas sillas de ahí Eso tiene que dejar como un pasillo también Los que están sentados Se tienen que parar por favor ahí ¿Sí? Gloria a Dios Acá tiene que estar libre ¿Sugieren? ¿Me ayudan? Hay gente No, no me están ayudando Tienen que pedirle que se corran por favor Gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Ponga su mano donde está la enfermedad Si usted está arriba y tiene alguna enfermedad también Ponga su mano donde está la enfermedad Vamos a orar Para que Dios le bendiga Para que Dios lo sane En el nombre de Jesús de Nazaret Algunos dicen Tengo tanto hachaque Que no me alcanza la mano Para Para Bueno Ponga la mano en el corazón Amén Dios sabe Cómo le va a sanar Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Si el que está al lado Cree Es el momento de tu milagro Es el momento de tu milagro Escuche Luego que Dios le sane Usted va a dar testimonio ¿Sabe lo que da testimonio? Es contar lo que Dios hizo No diga Ay me da vergüenza Porque Dios no le va a sanar Dios quiere que usted lo glorifique Cuando usted cuenta el testimonio Está aumentando la fe De los que están aquí ¿Se dan cuenta? ¿Lo va a hacer Señor de Sana? Sí Cierren sus ojos por favor Solo los colaboradores Están con sus ojos abiertos Amén Padre en el nombre de Jesús Yo te pido en esta hora Señor Que comiences a tocar Cada cuerpo enfermo Señor Ahora Padre mío y Dios mío En el nombre de Jesús Señor yo te pido ahora Que los que tienen pie más corto Comiencen a crecer ahora Señor los que tienen brazos más cortos Ordeno que se ajusten los brazos ahora Padre mío y Dios mío Comienza a sanar Problemas en el corazón Señor Las arterias tapadas Se les tapan en el nombre de Jesús ahora Padre mío y Dios mío Comienza a tocar Señor Sanidad Comienza a sanar las rodillas Los dolores de rodillas Se van en el nombre de Jesús Ahora 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 Padre comienza a tocar ahora Dios mío Los dolores de migrania Se falean Se sanan ahora 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 Los que están mirando este video Señor sea cual fuera la enfermedad Yo declaro sanidad Aquellos que están mirando por internet Este video De culto de oración De milagro Sanidad Ahora 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 Padre comienza a sanar Dios mío Cáncer se sanan ahora Tumores Se desaparecen ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora La leucemia Se van en el nombre de Jesús Ahora El SIDA H.I.B. Se sanan ahora 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 Hay una persona Que está mirando el video Este video No sé de qué lugar No sé de qué nación Pero tenés SIDA Pero en este momento El Señor Jesucristo Te sana de ese SIDA Él sabe libre Por el poder de Jesucristo Sigue tocando Dios mío Ahora 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 Los que tienen dolor del cuello Se sanan ahora Ahora Todos los que tienen problemas Los ojos Los que usan anteojos Para leer Ahora Comienza a tocar los ojos Se enferma Ahora Miopía Ahora Ahora Cataratas Se sanan Ahora Toca a Dios Toca a Dios Toca a Dios Ahora Oh Dios mío Ahora Los que quieren adelgazar Yo ordeno que adelgacen Los kilos que te han pedido De salud Oh Dios mío Que adelgacen en salud En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Señor Sana las cuerdas vocales Señor Los que tienen ahora Los que tienen quiste Los que tienen problemas Ahora Se sanan ahora Toca a Dios Toca a Dios Ahora Dios mío Ahora Yo te pido Señor Que sanes ahora La artrosis y la artritis Se sanan ahora Los ciegos Ordeno que vean En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Los milagros creativos Donde faltan dedos Que aparezca un dedo nuevo Donde no hay pierna Que aparezcan las piernas Señor Los que tienen problemas Ahora 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 Dios mío Sigue tocando ahora Ahora Los que tienen problemas De asma Se sanan ahora Los asmáticos Ordeno que se sanen En el nombre de Jesús Ahora Ahora Ahí está Ahí está el poder de Dios Tocando ahora Sigue tocando Dios mío Sigue sanando ahora 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 Ahí está Ahí está el poder de Dios Sobre huesos Ordeno que se ajusten ahora En el nombre de Jesús Ahora Ahora Sigue tocando Dios mío Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Ya hay personas Que están siendo sanas ahora Oh Dios mío Esploma muelas Con oro Con plata Haz milagros creativos Señor Oh Espíritu Santo Te doy lugar a ti Sala de lo que tú quieras Señor Oh Hazlo como tú quieras Dios mío Oh Dios mío Pero nos hemos mudado A Gennesaret Estamos en fe Estamos creyendo Que los paralíticos Se van a levantar En tu nombre Estamos creyendo Que los sordos Van a oír En el nombre de Jesús Estamos creyendo Estamos creyendo Que los ciegos Van a ver Estamos creyendo Dios mío Oh Dios mío El Señor me dice aquí Oh rápido Los camilleros ahí La unción de Dios Está creciendo ahora La unción de Dios Está creciendo ahora Hay dos mujeres Que no podían dar a luz Y el Señor te dice Que de aquí a nueve meses Vas a estar abrazando A tu bebé Oh Aleluya Vas a estar abrazando A tu bebé Oh Rababaya Todos orando Todos orando Todos orando ahora Padre en el nombre de Jesús Con la autoridad Que tú me has dado Y ahora A mí me ve Satanás Ahora Ahora Demonio de odio Vete ahora Espíritu de hechicería Vete ahora Demonio de brujería Vete ahora Suelta 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 Ahora Comienzan a romperse Las cadenas Ahora Demonio de un banda Vete ahora Demonio de un banda Vete ahora Demonio de candombre Vete ahora Trabajo de hechicería Cancelo ahora Trabajo de brujería Se cortan ahora Vete diablo ahora Suelta 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 los cuerpos Ahora Hay poder en el nombre De Jesús De Nazaret Espíritu de muerte Vete ahora Demonio de suicidio Vete ahora Espíritu de destrucción Familia Suelta Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El poder de Dios Ahora Diablo no te esconda Suelta 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 esa vida ahora Suelta esa vida ahora En el nombre de Jesús Suelta Vete ahora Vete ahora 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 Ahí está El poder de Dios Ahora Ahí está El poder de Dios Ahora Ahora Demonio de tarot Vete ahora Demonio de tarot Vete ahora Demonio de curanderismo Vete ahora 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 Suelta 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 O se rompe la cadena Ahora Dios comienza a romper cadenas Ahora Dios comienza a libertar a los cautivos Ahora Toca a Dios Toca a Dios Ahora Demonio de muerte Demonio de maldición Generacional Suelta 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 Toda tu comida Yo cancelo Si trabajo con comida Suelta Demonio de curanderismo Ahí Rápido Demonio de curanderismo Rompe cadenas Ahora Todos orando Todos orando Rápido Los camisaderos Que ore un pastor Ahí Vamos Ahora 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 Suelta 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 Ahí está Ahí está Rápido Los camisaderos Vamos Llevenla Chico Vamos No esperen Que yo les mande Un carta Documento Llevenla Vamos Sigue rompiendo Cadenas Dios Mío Ahora Urra Papá Papaya Todos orando Donde está El Espíritu De Dios Hay libertad Donde está El Espíritu De Dios Hay libertad Hay que llevar La gaseana Hermano Querido Hay que llevar La gaseana Vamos Oh Rompe cadenas Dios mío Aquí también Rápido Los camisaderos Oh Está el poder De Dios Rompiendo cadenas Los llevan por acá Guíralo Ferreira Guíralo Guíralo Por acá Acá hay un pasillo Humberto Corrente por favor Vamos Hágame lugar acá Oh Despacito Ahí Sigue rompiendo cadenas Demonio De enfermedad Vete ahora Espíritu De enfermedad Dios me dice Que hay espíritu De enfermedad Son de espíritu De enfermedad Suelta 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 ahora Suelta ahora Demonio De enfermedad Vete ahora Demonio De enfermedad Vete ahora Espíritu De macumba Hay espíritu De macumba Que se va a orar Urrapapapapá Y aquí Arramamaya Oh Tremendo 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 Hay una persona Que tenía Como un bulto En el estómago Dios te sana ahora En el nombre de Jesús Urrapapapapapá Sigan orando Sigan orando Sigan orando Demonio De violencia Espíritu De violencia A vos te hablo Suelta Esta vida ahora Espíritu De violencia Suelta 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 Rápido Los camiseros Dios se está rompiendo Cadenas aquí Dios se está rompiendo Cadenas aquí Señoras Libres Las plateas Si hay personas Que tienen ataduras Si hay personas Que están encadenadas Ahora Yo cancelo Lo que el diablo Los brujos hicieron Lo que el curandero Hizo Lo que el hechicero Hizo Libre del nombre De Jesús De las alejas Es tremenda La opción Que hay aquí Es tremenda Ya hay personas Me dice el Señor Que ha hecho milagros Creativos Milagros creativos Hay muelas Emplomadas Ahora Hay muelas Emplomadas Ahora Ahora Hay una persona Que vino con un dolor Muy fuerte de cabeza Y el Señor Tengo la sala En este momento Oh rápido Los caballeros Es tremendo El poder de Dios Aquí Es tremendo El poder de Dios Aquí Es tremendo Lo que Dios Está haciendo En este lugar Es tremendo Como Dios Rompe cadenas Aquí Todos orando Todos orando Hay poder En el nombre De Jesús Aquí Hay poder En el nombre De Jesús Aquí Hay poder En el nombre De Jesús Aquí Ahora 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 Hay un trabajo De chicería Hay un matrimonio Que le han hecho Un trabajo Al hombre Para pelear Con su esposa Hay peleas En tu matrimonio Hizo un trabajo De hechicería De amarre Yo cancelo Lo que hizo El brujo Contra ese matrimonio Demonio Suéltase El matrimonio Ahora Suéltase El matrimonio Ahora Suéltale el nombre Suéltale el nombre De Jesús Suéltale el nombre Suéltale Suéltale el nombre Suéltale el nombre Mirá Las tribunas También Sigue rompiendo Cadena Sigue rompiendo Cadena Es tremendo El poder De Dios Liberando Los cautivos Es tremendo El poder De Dios Liberando Los cautivos Oh diablo, te guste, no te guste Llegó tu desalojo Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Sigue liberando los cautivos Señor Sigue liberando los cautivos del diablo Rompe los yugos, sigue rompiendo los yugos Ahora, 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 ahora Ahora, hay poder en el nombre de Jesús